¿Cómo se va a supervisar esto? Elim Lubiano, Director General de la Junta de Normas y Seguridad del Autotransporte de la Secretaría de Conducción y Transportes. Gusto en saludarlo, buenos días. ¿Cómo van a supervisar que un conductor no maneje más de 5 minutos, de 5 horas, perdón, que descanse, ¿cuánto? 30 minutos. 30 minutos por cada 5 horas de conducción. ¿Cómo van a ser posible esto? Gracias, Ciro. Buen día para ti y para el auditorio. Como efectivamente señalan, se trata de un proyecto de norma social mexicana que se difundió para el proceso de consulta pública. El propio texto de la norma establece que la verificación y la vigilancia estará a cargo de la Policía Federal y del área de supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto, mediante el establecimiento de puntos aleatorios de verificación, se garantizará que las bitácoras estén debidamente llevadas y también el propio texto de este proyecto de norma establece la posibilidad de que a través de medios electrónicos, como puede ser el GPS, se pueda dar seguimiento puntual al recorrido y a las horas efectivas de conducción. ¿Cuánto va a costar todo esto el INE Nubiano? Buenos días. Te saluda Ricardo López Cordero. Ricardo, buenos días. ¿Cuánto va a costar? Estamos haciendo justo el tema del análisis costo-beneficio con la COFENER, es decir, en paralelo a la publicación al diario social de la federación, se remitió a una manifestación de impacto regulatorio y estimamos que son mínimos los gastos y los costos de inversión para los transportistas. Todos estamos de acuerdo en que la seguridad vial es la prioridad, tanto para la Secretaría como para el sector, entonces son gastos o costos de inversión que se justificarían por sí mismos. ¿Lo han consultado con las distintas asociaciones de transportistas? Sí, te comento. Dentro del proceso de normalización, previo a que se pueda publicar este proyecto de norma, es discutido al interior del Comité Nacional de Normalización de Transporte Terrestre. Este comité está integrado por las principales cámaras y organizaciones del sector, por representantes de la academia, por representantes de los consumidores y por instituciones y dependencias del gobierno. Ahora, Elin, ¿qué tan confiable es la bitácora de un conductor, de un operador de uno de estos vehículos, que finalmente puede cambiar o decir que nada más ha manejado cuatro horas en vez de diez, o que ha descansado todas las veces que se suponía que tenía que haber descansado? Justamente por eso es que se incluye esta facultad de que los vehículos cuenten con los medios tecnológicos como el GPS, de manera que se esté dando un seguimiento en tiempo real y se esté enviando la información, reduciendo de esa manera los márgenes en que se pueda falsear la información. Adicionalmente, en los puntos de inspección, se aplican exámenes médicos que permiten identificar si existe o no fatiga dentro de los conductores. Híjole, pero ¿cómo determinan eso? ¿Cómo se determina? ¿Conocemos, hemos visto alguna vez ese tipo de estudios? ¿Cómo lo van a determinar en un punto de revisión? ¿Cuánto va a tardar esa revisión? Y en caso de que determinaran que está fatigado el conductor, ¿qué procede? Son protocolos que la Dirección General de Medicina y Prevención del Transporte ya tiene identificados, en los cuales el cuerpo humano presenta algunos aspectos, algunas reacciones que permiten determinar que el conductor se encuentra fatigado, que no ha contado con el tiempo de descanso suficiente. Cuando se puede identificar, constatándolo y comprobándolo con el tema de las bitácoras, se impide que el operador continúe bajo las circunstancias en la conducción de los vehículos. Tuve oportunidad de hablar con Héctor Gandini, el principal activista en contra de los vehículos de doble remolque, y me dijo lo que viene diciendo desde hace meses, que a mayor regulación, mayor corrupción. Bueno, el tema de la norma 012 es importante que lo veamos desde una perspectiva integral. Debemos de buscar y de garantizar la seguridad vial en las carreteras, y es por eso que el otro proyecto de norma que se presentó, que es la 012, aborda una serie de medidas para que todas las configuraciones, no únicamente el doble remolque, sino que todas, puedan circular con elementos que garanticen una mayor seguridad. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Acotar esos espacios, esos nichos de posible corrupción, buscando que únicamente los vehículos que a cabalidad cumplan con estos elementos de seguridad, sean los que estén circulando. Bueno, pues le agradecemos mucho la explicación, la información, el INE. Buenos días. Buenos días. El director general de la Junta de Normas y Seguridad del Autotransporte, Comunicaciones y Transportes.